Mujer Chinero Mujer Chinero Mujer Chinero Mujer Chinero Mujer Chinero Palabras de enseñanza Viente de vida Manos que dan caricias Amada mía, mujer chilena Palabras de enseñanza Viente de vida, mujer chilena Amada mía, mujer chilena Amada mía, mujer chilena Abismos y medida Tu corazón, mujer chilena Reina del sentimiento Tú me amores del looking Ooooooh And 이 와중에 Mujer Chinero Mujer Chinero Gracias por ver el video.